y guardo mucho cariño a los comités de autodefensa. Creo que la participación de la población peruana, de las comunidades, de los distritos, de los pagos, etc., organizados en comités de autodefensa, lo que antes eran las DECAS, fueron un factor fundamental para la derrota del terrorismo. Creo, sinceramente, que el Perú debe tener una gratitud y un respeto al trabajo de ustedes, gente humilde, gente pobre, que, como siempre han sido, son los primeros que ponen su trabajo, su gota de sudor, su gota de sangre, en algunos casos, en lo que es la lucha por defender el país. Por eso quería darles mi saludo reverente, presentarles mis respetos a todos ustedes y decirles que, como gobierno, estamos muy identificados con ustedes. Particularmente yo, Ollanta Humala, me siento muy identificado con los comités de autodefensa. He trabajado en diferentes zonas del país. En Naranjillo, donde también trabajé, en Tingo María, mis respetos a don Julio, que en paz descanse también, presidente del Comité de Autodefensa en Naranjillo, que fue asesinado años después por Sendero Luminoso. Y así, en muchos comités de autodefensa, tengo hoy día amigos que ya no están, porque el pueblo salió inmediatamente a defender su destino, a defender su futuro, su derecho, a tener oportunidades de trabajo, a tener oportunidades de educación, de desarrollo, a luchar contra ideologías demenciales, que lo único que hacían era juicio popular por cualquier cosa, y nos mataban a nuestros familiares. No había respeto por las mujeres, por los niños. Y ese esfuerzo permitió derrotar a Sendero Luminoso. Hoy día, con este reconocimiento, les estamos diciendo que tenemos que seguir trabajando, particularmente en las zonas del Braem. Tenemos las primeras, los primeros comités de autodefensas, como fue el Pichihuelca, con Antonio Cárdenas Torres, cerca a Sello de Oro, me parece. Y tantos otros lugares donde la población se organizó. Y gracias a este esfuerzo conjunto, entre el soldado y el hombre de campo, logramos derrotar a ideologías demenciales. Y que hoy día, unidas al poder del narcotráfico, buscan crear espacios de ilegalidad, espacios en los cuales es la ley de la selva, es la ley del más fuerte, y que someten y esclavizan a nuestra población, secuestran a nuestros hijos para convertirlos después en combatientes que no han tenido otra oportunidad, no saben cómo es el mundo. Y les lavan el cerebro, haciéndoles creer que eso es lo único que hay en el Perú. Tal vez, esos niños, estoy seguro, merecen una oportunidad. Merecen la oportunidad de poder conocer más, poder educarse, poder desarrollar, poder crear riqueza, poder tener familia, y no ser simplemente esclavos de estas hordas demenciales. Por eso, quiero saludarlos a todos ustedes y decirles que este reconocimiento, este reconocimiento también pecuniario de dinero, no nos va a traer a nuestro familiar. pero sí nos puede mostrar un camino en el cual el gobierno no se desentiende de ustedes. y que vamos a trabajar juntos. Y que sabemos que necesitamos llevar carreteras a las zonas del Braem, necesitamos poner el puente en el Braem, necesitamos la posta médica, la escuelita, y todo eso estamos trabajando. Ya no solamente con las fuerzas del orden y la policía, sino con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el Ministerio de Agricultura para crear desarrollo sostenible, represamiento de agua para nuestros cultivos, poder introducir nuevos cultivos. Hoy día estamos trabajando para que toda la producción de cacao de las zonas del Braem tenga un comprador. Estamos trabajando para que la stevia, para que el café que ustedes pueden producir tengan compradores y a buen precio. Porque nadie va a sembrar para perder. Así que lo entendemos. Entendemos por eso que el campesino, el agricultor cocalero, no es el primer eslabón del narcotráfico como solían decir. Si no, más bien es la primera víctima del narcotráfico porque es lo único que le da plata en el campo. Entonces, tenemos que trabajar para que hayan otros cultivos que también le den platita en el campo y trabajar a través del agrobanco créditos. No créditos usureros, como les daban, sino créditos blandos, créditos accesibles con una banca que se preocupe con ustedes, que trabajemos juntos sus proyectos, que no pongamos la tierra como garantía del préstamo, sino que tenemos que creer en su trabajo, en su proyecto. Eso es lo que queremos hacer. También queremos llevarles becas, becas de estudio para nuestros hijos, para nuestras hijas, para que sigan la universidad o el instituto tecnológico y puedan salir profesionales. Porque esos profesionales después los van a sacar a todos ustedes más el resto de hermanitos de la pobreza. nosotros tenemos, normalmente en el campo tenemos cinco, seis, siete hijos y necesitamos la ayuda. Entonces, con las becas de estudio, nuestros hijos mayores van a poder estudiar, tener una profesión y ayudar también al resto de hermanitos que salgan adelante. Esa es la manera como la familia va saliendo adelante, la solidaridad entre todos nosotros. Pero no vamos a cambiar el mundo a través del fusil. No vamos a cambiar las cosas a través de juicios populares. Así no cambia el mundo. Así se destruye el mundo. Destruir es más fácil que construir. Nosotros hemos optado por construir. Y queremos construir de la mano de ustedes. Por eso es la inclusión social. La inclusión social que quiere decir que los respetamos a ustedes, es que el Perú no puede ser un país moderno si no modernizamos también las zonas más pobres y olvidadas de la patria. Que son las zonas del Braem, las zonas altoandinas, donde justamente la falta de presencia del Estado hace que haya estos tipos de gente que con dos fusiles se creen los reyes suelos, que creen los amos del mundo y quieren esclavizar a través del miedo a nuestras hijas, a nuestros hijos. A nuestros padres, a nuestras madres. Eso no podemos permitir. Por eso quería conversar con ustedes y renovar nuestro pacto, nuestro compromiso de seguir trabajando juntos. Pueblo y Fuerza Armada para justamente defender nuestra tierra, defender el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas y construir el camino del bienestar, de la riqueza para que todos nosotros tengamos un futuro, particularmente los más jóvenes. Muchas gracias a todos ustedes. Les agradezco su presencia hoy día y los comprometo a seguir trabajando con la Fuerza Armada en pos del desarrollo de nuestra región. Muchas gracias. Palabras del presidente de la República, quien ha reiterado el apoyo que tienen estos comités de autodefensa por parte del Estado. Cabe señalar también que además del ministro se encuentra presente el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Almirante José Cueto Acervi. Bien, entonces, esta ha sido la información desde Palacio de Gobierno. El presidente saluda, se despide de los familiares beneficiados con estas indemnizaciones y como lo ha señalado a pesar de ser un reconocimiento pecunario esto no va a devolver la vida de ellos sin embargo les puede ayudar sobre todo a pensar que el Estado no les da la espalda. Con esa información nosotros retornamos a Estudios Centrales continúe con nuestra programación permiso.